Desde el 2005 se le han comprado este régimen chavista, madurista, más de 11.500 millones de dólares en armas a los rusos. ¿Cómo que va a hacerlo? Ya están instalados aquí. ¿Tú crees que las agencias de seguridad de los Estados Unidos no lo sabían hace muchísimo tiempo? Si yo sé dónde están ubicadas las unidades que dan apoyo militar con armas militares rusas a batallones blindados en la frontera, que además han estado reforzando nada más y nada menos que los grupos de la guerrilla y la paramilitaria. Si eso lo sabemos nosotros, ¿no lo van a saber los órganos de seguridad de los Estados Unidos y las agencias de inteligencia? Por supuesto que lo saben. Efectivamente hay de todo el hemisferio y de todo occidente. Yo te digo, yo creo que ahí ha habido un error gravísimo, gravísimo de entendimiento de cuál es la verdadera naturaleza del régimen y de subestimar sus capacidades y cuáles son los incentivos que funcionan. El que hoy en día te estén diciendo, no, es que hay que volver a México, es que no entienden nada. O sea, yo no descarto, y te lo he dicho en otras oportunidades, es más, yo quisiera que la resolución, que la definición exitosa del conflicto que hay en Venezuela fuera a través de un proceso de negociación. Ahora sería muy distinto a lo que está planteado hoy en día. Y lo primero que hay que hacer es ir a una política de aislamiento completa del régimen en una escalada rápida, donde si tú tienes un secuestrador, y ya lo hemos hablado en otras oportunidades, al secuestrador que le cortas el agua, le cortas la luz, le cortas la inteligencia, le cortas las armas, el acceso a las armas. Y en Venezuela están importando armas de Irán. Entonces, las cosas van a ser serios. Si realmente se quiere resolver el caso de Venezuela, parar el horror, la migración, que solo va a ser si no crecer. Porque ellos saben que es mentira todo lo que dicen algunos de este país, se está normalizando, y que la cosa va mejor, por el amor de Dios, eso no le llega en el 5% de la población. Un país donde no se está generando empleo, es un país que no puede vivir de sí mismo. Yo he hablado, te digo, con los jefes de los organismos humanitarios que están instalados en Venezuela, y les digo, claro que agradecemos toda la ayuda humanitaria que nos están dando, y sigan la dando, porque hay una necesidad, y esto está aquí, está aquí, es la realidad, todo el país está muriendo de hambre. Pero Venezuela no va a salir adelante a apuntar con miseración externa. O sea, es un país que no solo... Tengo que ser autónomos y producirlo nuestro, y salir a flote para ser un país verdaderamente independiente. Bueno, primero es lo primero, y primero hay que sacar a estos criminales. Entonces, sí, quiero en ese sentido ser muy franca, yo creo que hemos tenido apoyos importantes de actores internacionales, pero ni remotamente ha sido todo lo que se necesita, ni con una estrategia sólida y continuada. Donde yo creo que la mayor falla es en la dirección política venezolana, porque ahí está la mayor responsabilidad también. Tú no le puedes echar la culpa a otros de los errores que comete tu dirección política. Y si tú no eres capaz de liderar un país, ¿cómo crees tú que vas a ser un interlocutor como un actor internacional, el que te tiene que plantar un, decir, usted puede tener tal y tal y tal conflicto en otras partes, pero esto es una prioridad. Y convertirlo, entonces, en una causa humana. Por ahí, por ahí son los pasos en los que tenemos que retomar. Y mi única reflexión es a los venezolanos. Hoy en día tenemos muchos elementos a nuestro favor. Paradójicamente, los millones de venezolanos que han sido expulsados del país, desplazados, son una voz potentísima para no permitir que otros, ¿sabes?, se escudan en las operaciones de blanqueo y delicen el país de la maravilla, en Irlandia, que tratan de venderles con una Venezuela que está en una situación humana brutal. ¡Gracias!